Es arrogante, cortante y grosero y además llamó a los niños que nacen de padres indocumentados o extranjeros, Anchor Babies o niños anclas, compartiendo la opinión de un hombre que realizaba comentarios racistas en esta reunión. Al menos así lo sintió esta mujer que fue sacada a la fuerza del lugar tan solo por responderle al individuo durante la reunión que presidía nada más y nada menos que el flamante Paul Ryan. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, señor, y sí, hay que cambiar la Constitución, aunque sería un proceso largo, pero hay que hacerlo, y usted, señora, no interrumpa y no le grita al caballero, quien tiene derecho a ser escuchado. Esto deja muy mal parado al candidato republicano a la vicepresidencia y a su jefe, quienes siguen tropezando y alejando cada vez más los votos hispanos que necesitan para ganar la Casa Blanca. La Constitución de este país estipula que toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a tal jurisdicción es ciudadana de Estados Unidos y del estado en que resida. Pero Ryan no ve con buenos ojos que los padres indocumentados sean elegibles para la residencia cuando sus hijos ciudadanos lo reclaman al cumplir los 21 años de edad. El evento ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas en una asamblea pública en Wisconsin en abril del 2011. Pero es ahora cuando el video se ha convertido en viral, porque aparentemente Ryan nunca se ha retractado de esa afirmación.